Hola, soy Antonio Aymiel, quiero mostrar todo mi apoyo a un caballero templario de nuestro tiempo, Craig Hodges, todo el ánimo en esa aventura del camino de Santiago, él un especialista en la defensa de los peregrinos de los derechos civiles, seguro que va a encontrar inspiración para las causas nobles que también conoce. Un fuerte abrazo y buen camino.